Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, tercer, tercer vídeo de hoy chicos. Los dos primeros han sido temazos de la hostia y no tengo nada que decir de ellos, así que espero que este tercero también lo sea. El tercer temita es básicamente, como habéis visto en el título, de Acru, Fernando Costa y Hace, con su canción Crudo. Así que yo, sin enrollarme más, porque me hago muy pesado, voy a darle cañita a esto, que tiene pinta de ser muy locura. ¡Go! A ver qué tal. Tremenda la calidad de producción visual que tiene pinta de tener esto, ¿eh? Es que estoy escuchando ruidos en mi casa. ¡Oh! Suena por las dos voces, ¿eh? Por aquí suena Acru y por aquí suena Fernando Costa, pero luego tienen unas voces principales muy chulas. Volvió latino, mate, ¿sabes quién es? Cada una de mis frases son fotos de donde me crié. Es back the last thing, ¿cómo olvidarme de dónde empecé? Que el techo se me llovía y mi vieja hacía de plata 13. Juro era yo, encerrado en un cuarto oscuro, prometiéndome a mí mismo lograr lo que nadie, puro, puro. Pulo soy yo, en la que tengo 21, el rap argentino en nepal y sigo sin bandera, el culo, puro. ¡Oh! De turo, puro, puro, esa parte. De turo, turo. ¡Oh! Estáis siendo conscientes de la increíble letra que está teniendo esto, ¿no? Vale, yo ahí lo dejo. Y la calidad visual, ahí la dejo también. Sí que es cierto que escucho un pelín bajo a Acru, ¿vale? Sí que es cierto que escucho un pelín bajo a Acru, no sé si soy yo o son mis cascos o qué, pero le escucho un pelín bajo. No vas a venderme a mí, número pa' hacer fitna, lo tuyo no son tuyos y a tu espalda, blana, sigues back de parto. ¡Oh! ¡Increíble! Dudo que cita a mí, creo que no recita el impacto, mírame hasta los ojos, no se cierra el trato, a mí y al Fernando la pureza nos llenó el plato. Puro, 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 puro. Puro, como lo que nace dentro del bloque soy puro, como el que se ha criado hijo del hambre soy crudo, actitudes sniper yo no dudo, bailando en medio de la guerra y sin escudo soy puro, como lo que nace dentro del bloque soy puro. Me cago en la puta, tío... Haze, ¿vale? Es el que hace el beat Y el que hace el... El scratching ese de la polla Que es locura Es tremendo el hecho de poder Tener la capacidad de fijarse En todas las voces que hay de fondo ETC, ETC y todos los efectos Porque es que suenan increíble, tío Increíble Es un puto temazo también, ¿eh? O sea, es un puto temazo Lo estoy disfrutando como un enano Sabía, lo sabía que iban a poner eso Lo sabía Increíble Oh, papaso Oh, le rompió las nariz Es jodidamente una obra de arte, tío Sencillamente increíble, gente O sea Y este scratching de Haze Disfrutad de esta mierda O sea, disfrutad de esta mierda Os he subido el volumen a tope, ¿eh? O sea, os he subido el volumen, chavales Pues ya está Ya está Volvemos a... Volvemos a... Volvemos al mundo real Después de escuchar esto ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? Es que pensaréis Joder Algo seguro que se te ocurre Pero Es que no Es que no Me ha parecido bueno Me ha parecido increíble El estribillo es una locura El vídeo es Cremoso Y es pura calle Pura calle Y aquí lo dejo Aquí dejo el vídeo Porque, 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 porque Porque sí Aquí se queda Mariposa